Música Mira un reloj wey Pensé que era una pizza Limpi A lo mejor No No Suena Pues que espectacular El resumen A otra Pasar entre las carreteras De las dos montadores Un día Qué afortunados ustedes también de poderlo apreciar, qué bueno que vinieron esta mañana y que se ve la oportunidad con sus familias de apreciar este magnífico espectáculo que nos traen año por año, muchos magníficos pilotos, aquí en el mes de hoy, el globo de León, Guanajuato. Saludos del escenario a Isaac Jiménez y Katia Ramírez, estos dos pequeños, por ahí deben de andar, disfrutando de este espectáculo, Isaac Jiménez y Katia Ramírez, saludos. Y también a Diego García Miranda que está en protección civil, Diego García Miranda está en protección civil y todo lo está cercana.